¡Ataque! ¡Ataque! Cinto millón es el dólar, le ofreció a sus cantores, un órgano de cara libre, por otras ocasiones, más lo que dio que nada, órdenes superiores. ¡Ataque! 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 El gobierno americana, su nombre no nos envié, sólo de voz muy millonario, de los francos el mayor, cerca de 50 años, tenía toda la nación. Tú estoy seguro, hermosa, derrotosa Compariré el herradero, que la historia va a quedar Cuando te eres mateo, sin cabeza, alejada Ahora si leyes, caballas, te caen los compradores En las recas mexicanas, tenemos los vendedores Si no hay que nombrar, se acaban los proveedores En las recasiones, en las recasiones, en las recasiones Con Parque, con todo cariño, muchísimas gracias por sus brutos aplausos Con la caída de Moral, que vamos al saco con una musiquita Por acá las demás